traigo esta. Orlando Arcia es el líder bate de las grandes ligas con 417 puntos de promedio. Le salió competencia a Luis Arraes en la contienda por ser el líder bate, el campeón, el champion bat, como decían de niño, en la liga nacional. El champion bat. Mira, en el caso de Arcia, y aquí sí vamos a comenzar a abrir un poquitico el tema, porque el tema de Orlando, a diferencia de Arraes, es que Orlando se ha destacado porque tiene una altísima habilidad para conectar extra bases. O sea, es un bateador que te conecta dobles, que te pone de alguna forma a rodar la pelota y activar esta ofensiva. En el caso de la ofensiva de Atlanta, obviamente que Arcia está muy bien respaldado, porque si nos ponemos a ver. Sí, está más acompañado, hermano. Está mejor acompañado. No, 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 pero que como que los cuñados del rico. Y sobre eso también descansa buena parte de la tranquilidad y del desahogo que puede tener. A ver, en contraposición a lo que ha sido este arranque en Atlanta, por el caso de Ronald Acuña. Ronald Acuña hace lo mínimo y destaca, y en el caso de Orlando hace lo que hacen todos los obreros en este equipo. Orlando, yo puedo calificar que es uno de esos tantos obreros que tiene el equipo de Atlanta, más allá de que Atlanta tiene caballos que han destacado como Ossi Albi, Ossi Riley, Matt Olson, el mismo Osuna. Pero Orlando, en este esquema de los bravos de Atlanta, son esos jugadores que a pulso se ganaron ese puesto y que a pulso han tenido, han ido mejorando en su carrera. Yo no sé, y esto sí lo digo aquí al aire, y con ánimo de usar este término. Yo no sé si a Orlando le da su capacidad para ser un bateador de promedio, pero sí para ser un bateador que de alguna forma pueda complementar en lo que necesita este equipo de Atlanta, que son las extra bases, empujar carreras. Pero yo no veo a Orlando Arcia como tal, haciéndole competencia a Luis Arraes, bateando promedio todo el año. Sí lo veo establecido en este line-off tan difícil como el de Atlanta, pero no en ese rango. Creo que los tiros y las características de Arcia, y sobre todo la de este equipo de Atlanta, le dan las facilidades para explotar su juego ofensivo de otra forma. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Arcia nunca ha bateado ni 300 en grandes ligas. Es más, no ha bateado ni siquiera 270 en grandes ligas. Y su 417, robusto, después de nueve juegos, en esta temporada, en este inicio de campaña, pues luce muy bonito. Bueno, ojalá y por Arcia él pueda sostener esta capacidad ofensiva que está teniendo hasta ahora, en la que en 36 turnos ha dado 15 inatrapables, con cinco dobles, lo que destacabas. Suele ser algo muy, muy importante tener extra bases, sumarle a ese slugging y a ese OPS. Sin embargo, sin embargo, hay que ser sensatos. Arcia nunca ha sido un bateador de promedio en grandes ligas. Su mejor año, por cierto, el anterior, otra vez en medio de este muy, muy buen line-up que tienen los bravos, batió 2-6-4. Nada mal, sin duda alguna. No es un tipo que reciba muchas bases por bolas, que tome muchas bases por bolas. Pero que bueno, al fin de cuentas, el año pasado dio 129 hits, lo que no ha sido su mayor cosecha en grandes ligas cuando dio 140 en el 2017. Ese año, perdón, sí batió 2-70, batió 2-77. No ha llegado a 2-80, quise decir, en su carrera en grandes ligas. Su mejor año, de hecho, ofensivamente fue ese con los cerveceros de Milwaukee ya en 2017. Hoy, un jugador mucho más. Maduro. Maduro, con un recorrido ya amplio dentro de las grandes ligas. No creo que sea una competencia feroz para Raez, pero qué bien por los bravos contar con él en esta condición. No creo que nadie en la planilla de los bravos de Atlanta, seguidor de los bravos de Atlanta, esté en condiciones de, miren, vamos a exigirle ahora ofensiva a Orlando Arcia. O sea, todo lo que Orlando Arcia te dé con su bate, es valor agregado. Exactamente. Es valor agregado a un jugador consistente, sí, sólido defensor del campo corto con, creería yo, más que un tipo de bateador de promedio, yo lo calificaría como un jugador muy, muy oportuno. De momentos pequeños, bateador de octavo inning, con gente en base y mantener un rally vivo, carburador, chispa de momentos grandes en los juegos. O sea, lo ubico más así que un hiteador o un excelso envasador de otro, de otro calibre o de otro nivel. O sea, a Arcia yo lo tengo más como que, mira, estoy perdiendo por tres abajo en el octavo y quisiera verlo en ese turno al bate de la manera que sea, bien sea para batear detrás del corredor, para dar el fly de sacrificio que me permita anotar una carrera y acercarme en el juego, o para iniciar un rally, para iniciar un rally, que de un doble que descubra el secreto de por dónde descifrar al lanzador rival. Más o menos así visualizó a Arcia. Pero este 4'17 no luce nada mal después de nueve juegos y en este momento lo ubica como líder bate de las grandes ligas, de hecho, porque le suma unas décimas por encima a Anthony Volpi en que mantienen ese mismo promedio de 4'17. No es competencia para Luis Arraez, creo yo. Esta es mi respuesta a esta pregunta, pero sin duda alguna es muy, muy agradable para los bravos, para él y bueno, quizás hasta para los venezolanos que nos hemos acostumbrado a tener jugadores de nuestra nacionalidad que estén peleando por el título de bate. Sin embargo, a todo eso que dices, yo le puedo sumar el hecho de que, y viendo los números de Orlando, que su topes en cuanto a producción ofensiva, los grandes los ha tenido con Atlanta, sobre todo en el último año. Yo me atrevo a decir que como esta línea está volviendo a subir, yo me atrevo a decir que no hemos visto la mejor versión de Orlando y este 2024 podría ser un año en donde veamos una versión con mejores números. No sé si la mejor de su carrera, pero hay opciones para que Orlando en este 2024, mediante manteniendo ese sano, pueda mejorar buena parte de los números que hizo en 2023, porque tiene el equipo, porque de alguna forma ya ha ganado confianza, está en su posición y en la estructura de Atlanta lo beneficia muchísimo. Entonces yo creo que podemos estar a la puerta de un mejor año para Orlando Arce que, como tú dices, no es un jugador que moja pero empapa. Yo diría ahorita mismo que cualquier cosa que se acerque a que él ronde el 380, 390, no de promedio, al final del año sino de porcentaje de envasado. Si es 400, mira que perfecto. Que él lo lleve a poder poner un poquito más la bola en juego, quizás sacrificando algunos honrones, alejándose esa meta de dar 20 honrones por primera vez en un año, pero sí de poder ser un tipo que se envase un poco más, va a ser algo que le va a sumar, que le va a sumar a su juego global. Su año el año pasado con 17 honrones, 65 empujadas, resultó ser muy bueno, muy por encima de lo que pudieran esperarse de él, 25 dobles. Eso es una cifra respetable para un campo corto. Entonces, sí, creo que Arcia pudiera estar en esa tónica de poder ser mejor ofensivamente, como ya lo está mostrando precisamente gracias a su promedio albate. Es un punto muy clave dentro de lo que es la ofensiva de los Bravos de Atlanta.